El atleta nacional mostró un muy buen nivel en su presentación en Kazán, Rusia, a tal punto que el combate ante el brasileño, que por cierto es el actual campeón panamericano, se tuvo que decidir mediante el punto de oro. En su segunda presentación, el costarricense perdió ante Munrad Chopanov de Rusia. Pese a la derrota, el tico sumó puntos valiosos y se ubican a posición 66 del ranking con 620 puntos en la categoría de menos 66 kilogramos, lo que le acercan mucho a su objetivo de clasificarse a Tokio. Punto muy importante ya que estamos ya finalizando la clasificación, estamos muy satisfechos con el trabajo, especialmente porque la primera competencia que ganamos fue ante un rival bastante fuerte, es el actual campeón panamericano, así que nos motiva y nos da fuerzas para lo que viene. Para el nacional es un logro con doble valor ya que fue difícil llegar a Rusia, tuvieron que hacer una travesía de tres días hasta Kazán, algo que le desgastó físicamente. Nos tomó alrededor de tres días, estuvo lleno de percances, nos afectó también porque con ese atraso que estuvimos, no tuvimos tiempo para adaptarnos al horario, así que al menos yo tuve problemas con jet lag por el cambio de horario. Anoche no pude dormir bien, me acosté a las seis de la mañana, lo que dormí fue una hora y media por ahí, ha sido una locura la verdad, pero bueno a pesar de eso no fue bien en la competencia, así que estamos contentos con el resultado. La próxima competencia de Sancho será el 15 de mayo en el Panamericano de Judo en Lima, Perú, posteriormente se presentará en Guayaquil y en junio estará en el World Judo Championship Seniors en Hungría. El hermano de Ian, Julián Sancho, competirá este jueves en el Grand Slam de Judo en Kazán, ambos atletas son entrenados por su padre Andrés Sancho.